En el mismo ambiente de la pareja, ¿les ha pasado? ¿Les ha funcionado? ¿Qué opinan? Porque hay estudios que dicen que en un 50 y 50 puede ser positivo, pero también que puede generar muchos roces estar el 100% prácticamente del tiempo, no tener espacios ni oxígeno, pero también que puede llegar a reforzar esos lazos, pasar más tiempo juntos y conocerse en vigilancia permanente. Bueno, digamos que manejar contenido de redes sociales también es un trabajo y tú tuviste una relación donde hacían muchísimo contenido en pareja. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo de esto? Mira, sorprendentemente mi caso es que eso nos unía mucho más. O sea, cuando habían otras cosas que flaqueaban, el trabajo, creo que como esa admiración mutua y como que ambos como no queremos más, no sé qué, eso me acuerdo que oxigenaba muchísimo y como que llenaba como de muchas ganas. Entonces, eso fue mi caso, pero por supuesto he escuchado de muchísimos casos que es como, uy, no encuentro el lugar y el espacio porque me levanto, lo veo, nos vamos para el trabajo juntos, volvemos del trabajo y seguimos juntos y volvemos y nos acostamos y estamos juntos y ya eso es demasiado. Pero eso lo he escuchado, ¿sabes? Como que no fue mi caso. Y a ti, Ana, ¿te ha pasado? ¿Has tenido una pareja que esté en el mismo contexto que sean compañeros de trabajo? Ajá. Sí, pero sí, pero no, pero cada uno por su lado, ¿no? O sea, lo manejaban con cierta distancia. Sí, exacto, sí, como para que no hubiera y tal, temas de roces. Y no tuvieron problemas nunca. Para nada. ¿Tú, Esmeralda? Ay, a mí me pasó la una y la otra. Ajá. O sea, primero tuve un novio muy largo con el qué, lo que dijiste, o sea, trabajábamos, dormíamos, vivíamos, la familia, como que respirábamos el mismo aire y eso terminó la relación. Porque finalmente uno tiene que tener sus individualidades y eso, pues ser pareja y trabajar no permite tanta individualidad. Estás todo el tiempo con esa persona. Pero luego que terminamos, como que no terminamos por nada grave ni nada y siempre nos hemos respetado mucho y nosotros seguimos trabajando al día de hoy. ¿Y la otra experiencia? La experiencia es esa, pues que... Ah, ok, el antes y el después. Exacto, el estar ahí súper ahogada y decir, bueno, nos consumimos todo, literal, y el aire se acabó. Pero la relación laboral, pues, nos funciona, somos grandes partners, como que... Y siguen trabajando juntos. Sí, siguen trabajando juntos y todo tranquilo. Sí, o sea, Esmeralda, el socio de Esmeralda, su ex. Ajá. Eso es una locura. Eso es el caso de ex, eso es tremendo. Tener una relación muy madura. Sí, y a la gente le sorprende, o sea, mucha gente es como, no lo puedo creer. ¿Cómo hace? Y bueno, no ha sido fácil, como mucha comunicación y como mucha madurez de entender, esto es una cosa, esto es trabajo, de lo que comemos, de lo que vivimos y a esto le entregamos todo. Y si no funcionamos como pareja, pues, triste y bueno, hay un cariño ahí, pero como que ya ese tema no se toca. Bueno, es válido, es válido, Sandri. Y además que hay que a veces esconderse del jefe, porque en la mayoría de empresas creen que esto es un negativo. Porque si hay conflictos entre la pareja, pues... Bueno, ojalá el rechazo, hay trabajo, tú no lo lo permitís. Incluso, por ejemplo, en la actuación, cuando se cuadran en una novela... Ay, los protagonistas que pelean. Claro, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado algunos casos medianamente conocidos y donde el ambiente laboral se vuelve súper complejo porque les toca trabajar y acaban de agarrarse la noche anterior. No sé si de pronto has conocido de algo o te ha llegado a pasar. No me ha tocado, ni me ha pasado a mí, ni me ha tocado un set donde... Uy, estos están agarrados. Se siente la tensión. A mí sí me ha pasado, pero sí lo he escuchado un montón. Bueno, pero tener parejas que trabajen en lo mismo, que estén en el medio, en el medio artístico, ¿qué opinas tú, Lau? Uy, es que ahí tocaste una fibra porque yo, por ejemplo, esa es la gente que conozco todos los días. O sea, es como... son las personas con las que termino saliendo de fiesta, no sé qué. Con Esme es un caso específico, pero por lo general estas son las personas que conozco todo el tiempo. Pero sí me gustaría alejarme de tener parejas del medio, a mí en lo personal, en este momento, después de haber ya vivido varias experiencias. Bueno, pues aquí están divididas las opiniones.